Bienvenidos a este canal, lo invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones. Un alto cargo de defensa de Estados Unidos visita Guyana en medio de la disputa con Venezuela. El subsecretario de Defensa Adjunto de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Daniel Erickson, visita este lunes y martes Guyana para tratar con altos funcionarios la colaboración en materia de defensa y seguridad entre ambos países y otros territorios vecinos del Caribe. La visita a Erickson se da en medio de una disputa entre Guyana y Venezuela por el Ezequivo, un territorio de unos 160.000 kilómetros cuadrados que administra como propio Georgetown y Caracas reclama. Según un comunicado de la Embajada de Estados Unidos en Georgetown, durante sus dos días de visita, el subsecretario se reunirá con altos funcionarios del gobierno de Guyana, de la Fuerza de Defensa de Guyana y de la Comunidad del Caribe. ¿Qué opina de esta información? Lo invito a quedarse hasta el final de este video porque tenemos más noticias importantes para usted. Recuerde dejar un comentario y suscribirse a este canal. Gracias por estar acá. Bueno, mira, lo que yo digo, yo tuve dos momentos, dos comunicaciones públicas. Una cuando comunico públicamente mi deslinde de BP y hay algunos señalamientos donde le digo incluso a Guaidó que tiene que revisarse y tomar cartas porque había en efecto una situación que ponía en riesgo la contaminada del intrinato y bueno, como en efecto ocurrió. Pero como se ven las cosas en la historia desde el tiempo, no desde el pisaje del momento, sino un poquito de la distancia, la verdad es que muchos factores influyeron ahí en que eso ocurriera. Incluso factores del propio Guaidó cuando decidió mantener su precandidatura en las primarias. Y hubo, normal, de un gobierno parlamentario, lamentablemente no tenemos esa experiencia en Venezuela, no lo conocemos, pero es normal en los gobiernos parlamentarios que las coaliciones se agrupen y te quiten el respaldo y tengan esas negociaciones. Y eso fue lo que ocurrió. Se le dijo que sí, como si hubiéramos viviendo los venezolanos en una Venezuela democrática. Sí, en un país normal. Es totalmente cierto. Pero la realidad es que se llegó a esa situación lamentable en la que se perdió ese espacio tan importante que esos 60 países, todo lo que se logró en el 2019 se fue diluyendo. Pero bueno, es parte de la estrategia del régimen y yo creo que sin duda hay factores de la propia oposición que dejaron de creer en el interinato. Hay factores que conspiraron contra el propio interinato y también hubo falta de visión política en su momento del propio Guaidó de entender que no debía haber sido candidato y quedarse solamente con el interinato quizás era una solución mejor. A vida cuenta, después de casi dos años de ese hecho, bueno, año y pico, vemos que la candidata es María Corina, hay unas primarias, el interinato no existe. Guaidó tampoco es el candidato. Entonces, haber sacrificado el gobierno interino por una posible candidatura que no se llegó a cristalizar nunca, quizás fue un cálculo político, pero quizás errado. Pero la verdad, Napoleón, es que tenemos todavía mucho que andar. Yo creo que esa experiencia no todo fue negativo. Yo creo que se han logrado muchas cosas. Si hay una mesa en Barbados y se está negociando una posible habilitación de la candidata, si se permitió concurrir en unas primarias y se están negociando una posible elección libre este 2024, es gracias a todo el esfuerzo de toda la plataforma unitaria y de todos los que han sido, no se han vendido o no se han entregado al régimen de Maduro y eso hay que valorarlo. No es un esfuerzo de una sola persona, es un esfuerzo colectivo que hoy tenemos todas nuestras esperanzas en la candidatura de María Corina Machado. Pero eso no es una cosa que arrancó de un día para otro. Yo le doy crédito a todo el esfuerzo de la Asamblea 2015 y a todos sus diputados, incluidos Juan Guaidó, para poder llegar a este momento donde María Corina esté liderando la intención electoral de los venezolanos para conducirnos a la transición a la democracia. Ojalá sea posible. ¿Qué pasó contigo y Leopoldo López? Amigo personal como fuiste desde muchos años de Leopoldo López. Fuiste miembro de la elección del partido, apoyado por López. Eres considerado como, o eras considerado como uno de los principales operadores políticos y uno de los canales de información más cercanos a López. Fuiste nombrado su mano derecha, cuidadora además y asesor de Juan Guaidó. ¿Qué pasó que renunciaste a Voluntad Popular? Bueno, yo sentí, Napoleón, que en algún momento ya el partido, cuando fundamos Voluntad Popular hace más de 10 años, queríamos ser un instrumento para lograr el cambio político en Venezuela. Y para eso requería tomar la vanguardia, entendimos, después de haber pasado por otros partidos, que hacía falta, que la realidad política de Venezuela pedía un partido de vanguardia, moderno, nuevo. Aunque en la política hablar de nuevo no significa de un tema de edad, es un tema de hacer algo distinto, irrumpir. Y de hecho ese partido irrumpió en su momento. Pero se fue perdiendo ese impulso inicial, quizás. El régimen nos atacó mucho. Voluntad Popular ha recibido muchos ataques, toda la oposición en general. Y bueno, porque sentí que ya no tenía la vanguardia y no iba a lograr cambiar el país, que no tenía la capacidad de liderar la vanguardia política de Venezuela. Y además hago un análisis y digo que creo que ningún partido lo tiene, porque en Venezuela no hay partidos políticos como tal. Hay los partidos que el régimen permite. Por ejemplo, 20 venezuelanos, Mario Cunidad, no tiene un partido legalizado ante el CNE. A los compañeros de primera justicia le quitaron su tarjeta y la engavetaron. A los ADECO le quitaron su tarjeta y se le dieron a otros ADECO. Entonces hay los alacranes. Hay una diversidad de movimientos políticos descabezados en Venezuela, porque partidos políticos como hay, no hay. Si decimos que hay una dictadura, y son tengo que en Venezuela hay un régimen dictatorial, los partidos pierden vigencia en el sentido de que ser yo de un partido con una ideología en particular. Y lo que tiene vigencia es unirnos todos. Creo que el camino es unirnos todos en la tarjeta de la unidad, en un solo partido político. Y después, cuando logremos recobrar la democracia, ya habrá tiempo para ideologías políticas y para tener cada quien su pensamiento y su forma de ver la política, esas visiones plurales. Perfecto. Pero hasta ahora son esos dirigentes de ayer, en especial, y algunos de los de los últimos años, quienes están dirigiendo la política de la oposición venezolana, quienes están en contacto con otros, con otros, con presidentes y con diferentes organizaciones internacionales. De manera que no sé por qué estás, o te siento tan entusiasmado por la posibilidad de que María Corina, siendo candidata, porque lo más probable es que la habiliten por las presiones internacionales, pero es muy difícil que acepten su triunfo, porque entonces tiene muchas cosas que perder, ¿no? Y muchos años de cárceles que cumplir. Mira, no es la primera vez que en una situación complicada se logra una victoria electoral ante una dictadura. Tú sabes muy bien el caso de Chile, las fuerzas políticas y la dinámica en el caso de Sudáfrica no era fácil, pero ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tenemos que organizarnos y hacer todo lo posible, esperando que de aquel lado también vengan las condiciones para dar esa elección. Lo que no parece que hoy va a ocurrir una elección de que nos va a dar Maduro una fecha para que vayamos a ganarle con más del 80% y vengamos nosotros con la factura de 25 años de oposición contra ellos. Pareciera que ellos no ven en María Corina... Es alguien que le tienen temor, como le tienen temor a muchos liderazgos de la oposición. Pero sin duda vamos a una transición y hay que empujarla. ¿Por qué sin duda vamos a una transición? Bueno, ya ocurrió. Ya no manda el chavismo. Ya hubo una transición hacia el madurismo, que es otra cosa distinta, incluso peor, que es la que ha llevado Maduro en los últimos años. Maduro ha descabezado a todos los que son chavistas originarios. Además, te hablamos de esta afirmación tuya que escuchaste en la cárcel, porque te voy a preguntar, sobre la gran traición que le hizo Maduro a Chávez en las últimas peticiones de Chávez, cuando estaba ya moribundo. Pero no entiendo por qué tú sientes que hay una transición hacia la democracia. No, yo digo que hay una transición en el poder, del chavismo al madurismo. Ahora tenemos que lograr que esa transición sea efectiva del madurismo hacia retornar a la democracia. Las transiciones no se decretan, ocurren. Y la transición, creo que debemos darle un piso político-constitucional, porque es muy fácil hablar de la candidatura de María Corina y de que reconozcan como un aspecto, tiene un liderazgo importantísimo en las primarias que logró ganar el Buenalí con más del 90% de los votos. Pero la realidad es que el poder lo tiene el régimen, y el poder lo tiene Maduro y su grupo. ¿Y qué garantías tienen ellos de que no va a venir una revancha después de estar 25 años siendo oposición, con violaciones de derechos humanos, con injusticias, y que ese facturero no se convierta en el gran problema para que efectivamente ocurra una transición? ¿Qué garantía tienen quienes están hoy en el poder de que no van a ser perseguidos y van a terminar presos de quienes lleguen, de quienes de verdad deberían estar mandando? Porque en Venezuela la oposición es mayoría. Desde hace años, la oposición al régimen, tanto al chavismo como al madurismo, hoy Maduro es minoría absoluta. Lo vimos con los dos millones y medio de personas que votaron sin ningún recurso en unas primarias que fueron autogestionadas, con muy pocos centros, con saboteo, con persecución, y la gente salió a votar. Y sobre todo, el centro político de Venezuela, que es lo que más me parece importante, se desplazó de las clases medias a los sectores populares. Hoy los sectores populares están siendo la vanguardia del cambio político de Venezuela, y los que reclaman a Maduro cambio político y quieren sus elecciones ya. Quizás los sectores clases medias están más agotados de la lucha, o simplemente están más desesperanzados. Pero yo noto, y lo vi en las elecciones regionales del año 2021, el triunfo de Barinas fue muy elocuente y fue muy esclarecedor. Se ganaron en sectores, en parroquias, donde nunca le ganamos a Chávez. Nunca. Barrios y sectores como la Unión, parroquia Arismendi, que es súper apartado. No sé si te acuerdas. ¿Estás en este momento en algún partido político, cercano a algún partido político? A la MUD. Estoy en la unidad. En ese es mi partido en el que milito. Apoyé las primarias, apoyo a la candidata ganadora de las primarias, y apoyo en la transición política, apoyo la mesa, la negociación de Barbados, apoyo las gestiones que está llevando, dirigidas por Gerardo Blay, apoyo el cambio político, apoyo la transición política en Venezuela. Eso es lo que estoy apoyando ahorita. Y por supuesto, cuando venga democracia, militaré en algún partido. Ahí estoy leyendo, desmantelada cédula terrorista. Estás tú y está Luis Alberto Páez Salazar. Cuéntanos. ¿Qué ha pasado con Alberto Páez Salazar? ¿Qué es de su vida? ¿Quién es? Es un joven que trabajaba con nosotros. Muchacho muy, muy, muy bueno. Un muchacho humilde, una persona, por supuesto, fue suelto porque no tenía nada que ver. Lo que pasa es que en Venezuela, la justicia ha tomado la... Primero, a todo el mundo lo enjuician detenido. No te juicen en libertad, como es el deber ser. Y segundo, que siempre buscan al menos tres imputados para meterte a asociación para delinquir. Que es un delito que requiere de... Para que ocurra, requiere del concurso de tres o más personas. Entonces siempre están buscando el que estén... Agarran a alguien. La orden de captura era para mí. Pero iban a llevarse todo lo que estuviera en mi casa en ese momento para poder tener suficientes personas con que montar un expediente de asociación para delinquir. Y él estaba en la madrugada en tu casa. Él estaba en las inmediaciones, en un espacio que tenemos alquilado para que la gente que trabaja con nosotros pudiera estar de guardia, pues, trabajando ahí. ¿Cuánto tiempo estuviste en el SEBIN preso? Tuve año y medio. ¿Año y medio? Tuve 18 meses. ¿Y qué se aprende? ¿Qué aprendiste en prisión? Aprendí que lo único importante es el tiempo. Lo único que tú no dominas es el tiempo. Es muy valioso. Aprendí a... Yo digo que es un diplomado en relaciones humanas. Lo que haces en la cárcel sin duda te cambia. Te maduras, maduras algunas etapas de tu vida. Aprendes a querer más a la familia. Aprendes a querer más a los hijos. Aprendes a querer más el sol. Aprendes a querer más el rocío de la mañana. Aprendes a hacer... Quizás te rehumanizas un poco porque hay cosas que... Más en un mundo con tanta tecnología, con tantas cosas que uno deja de apreciar en su justa dimensión. El sol. El simple hecho de todos los días tener... Que puedes abrir tu puerta y ver el sol o ver la lluvia. O sea, que te llueva. Yo tuve la suerte que al día siguiente llovió. Y cuando sales, no duermes. El primer día fuera de la cárcel, nadie duerme. No tienes sueño. Tienes mucha ansiedad, mucha excitación. Y te estás aclimatando. Y ese día tuve la suerte que llovió. Y para mí fue una emoción sentir que llovía. Y yo estaba reciendo gotas de lluvia porque estaba afuera de mi casa donde... La misma casa que fui detenido. Y empiezas a apreciar más las cosas. En las noches cuando uno duerme en prisión, en el Cebín, ¿se tiene algún sueño recurrente o alguna pesadilla recurrente y te respito a ti? En tu caso lo tenías. Sueñas mucho que te persiguen, que te liberas, que estás... Que sales, pero estás como perdido en un laberinto. En muchos sueños yo sabía que estaba preso, soñaba que estaba preso, pero no soñaba que estaba en el Cebín. Soñaba que estaba en un sitio, pero era distinto, donde había unos límites, donde no me podía salir. Sentía que no me podía salir. Y era una pesadilla recurrente el tema de estar como en una persecución, más que una persecución, perdido como en un laberinto. En un laberinto abierto, no necesariamente en el laberinto del minotauro, un laberinto, un sitio que te pierdes y tratabas de salir y no encontrás la salida. Y un día soñé que no me perdí. Un día soñé y me consiguió un amigo de La Candelaria que tenía años que no veía y no era un gran amigo mío, era un amigo cercano, que tengo afecto, pero con el que no comparto. Y al mes salí. Y al mes saliste. ¿Cuándo te enteraste? Sí, al mes salí. ¿Cuánto tiempo antes te enteraste que ibas a salir? ¿Y quién te lo dijo? Bueno, mira, me enteré meses antes. Había la esperanza de las negociaciones. Cada vez que se iban a sentar en las negociaciones, uno sentía esperanza. Mira, se iban a sentar en aquel tiempo, era en Barbado. Eran las primeras negociaciones, después vino México. Y cada vez que hablaban de que se iban a sentar, uno como preso se siente ve como una posibilidad de que lo liberen, pues. Y si hablaba, vienen liberaciones y liberan a alguien, entonces tú te emocionas. Hubo como tres momentos en los que sentí la posibilidad de que había una liberación, sobre todo cuando salió la sentencia de la ONU, y tuve una sentencia del grupo de detenciones arbitrares de la ONU, que me daba la libertad y ordenaba mi libertad inmediata y mi indemnización como preso injusto. Un grupo que se llama Grupo de Detenciones Arbitrarias, que calificó mi detención, la de los comisarios Guevara, que todavía están en el SEBIN, la de Roland Carreño, la de Juan Requesén, la de mi propio Leopoldo López, ese grupo de detenciones arbitrarias de la ONU, da como un ente de la ONU, validado por cierto en Venezuela, un convenio que validó el propio Chávez, sus sentencias, sus decisiones son de obligatorio cumplimiento. Sí, pero no saliste, pasaba un día y no saliste, pasaron dos y no saliste. Por cierto, ¿quién te informó de eso? Me enteré el día que se fue a Requesén para su casa por cárcel. Ahora, según el diario del país, los presos políticos liberados en Venezuela, en casa, están en el limbo. Tú fuiste liberado. ¿Qué condiciones te pusieron? Mira, no tuve condición. En ese momento se buscaba llegar a un acuerdo con... Yo no negocio mi grupo político, negocio otro grupo político. En esa negociación no la llevó mi propio partido, ni siquiera, sino otra parte de la oposición y buscaban que la oposición participara en las elecciones parlamentarias del 2020. Pero, tengo que ser honesto, a mí no me exigieron ser candidato. De hecho, tú, yo recibí llamadas al teléfono que está en la pared y un teléfono monedero de esos normales tarjeteros, Cantebé, y ahí tú recibes tu llamada semanal y yo recibí llamadas ahí en dos oportunidades ofreciéndome ser candidato para, de esa manera, buscar la libertad. Para inscribirme en las parlamentarias del 2020, yo agradecí a los compañeros que estaban en otra torre de política que no comparto, que están muy cercanos ahora o hicieron otro tipo de política con la que no estoy de acuerdo. Agradezco que vayan tomando en cuenta y hayan buscado quizás por la solidaridad o por algún interés político, pero en todo caso era una vía para liberarme, yo me negué, pero después logré la libertad sin tener que ir a ser candidato, cosa que no la projetó si alguien para buscar su libertad tiene que ser candidato o algo o hacer algo. Es muy difícil estar preso, Napoleón. Entonces, yo como preso político no puedo cuestionar a ningún preso político que busque la libertad así sea inscribiéndose en unas elecciones en las que no cree y bueno. ¿Qué partido fue el que pidió tu liberación si no fue Vanguarda Popular? Tengo que entender entonces que ya no eras el amigo que eras de siempre de Leopoldo López. Es que acuérdate, acuérdate que la tarjeta no la tenían ellos, la tenían los denominados a la cránea y señores que tenían la tarjeta o la posibilidad de inscribir por voluntad popular en el 2020 me manifestaron el apoyo y la posibilidad de ser candidato. ¿A cambio de nada? La idea era que siendo candidato lograría mi libertad. Y cuando te llevaron a prisión, ¿qué te preguntaron en los interrogatorios? ¿Qué preguntan ellos? Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.